La Facultad de Ciencias Exactas de la UNT ha recibido hace muy poco la visita de representantes de una empresa multinacional muy destacada con el objetivo básicamente de reclutar a estudiantes para que puedan ingresar a puestos estratégicos de esa empresa. Esta gente de la empresa Schlumberger, con el motivo ellos vienen todos los años a buscar ingenieros egresados a nuestra facultad y este año especialmente vienen a presentarnos y ofrecernos un programa de cooperación entre la empresa y las universidades. Este programa consiste en ayuda, específicamente monetaria y de capacitación de la empresa a la facultad. Y lo que ellos necesitan evidentemente es nuestras capacidades en investigación, que los ayudemos a trabajar o trabajemos junto con algunos temas de interés de ellos y necesitan que nuestros ingenieros elijan su empresa para trabajar. Estamos haciendo etapas de reclutamiento, el día de hoy y mañana vamos a estar haciendo entrevistas, hemos hecho una presentación de qué es lo que hace la compañía, dónde trabajamos, qué es lo que hace un ingeniero dentro de la compañía. Schlumberger es una compañía multinacional que trabaja en el área de servicios petroleros. Entonces, bueno, básicamente estamos haciendo entrevistas y exámenes a aquellos ingenieros que están recibidos o están por recibirse que están interesados a trabajar con nosotros. Normalmente nosotros venimos todos los años. Este año es un año particular porque Schlumberger ha elegido a la Universidad de Tucumán como una universidad especial, digamos, para tener un contacto más directo entre la universidad y la compañía. Entonces, es nuestro compromiso para ver también en qué podemos ayudar a la universidad, etc. Ese es un programa que ellos tienen, un programa mundial, del cual hay 68 universidades en el mundo, 8 latinoamericanas y una sola argentina, que somos nosotros. Y es una cooperación en docencia, reforzando laboratorios, aulas, en investigación y en extensión o brindar los frutos de la investigación al medio. El ingeniero cuando ingresa, los primeros años, trabaja en campo, en pozos petroleros. Entonces, el ingeniero aprende de las tareas y la idea es que vaya como responsable y como la cara de la compañía frente al cliente en los pozos petroleros. Ya después de un par de años, el ingeniero empieza a tener otro tipo de funciones como management o en la parte de ventas, dependiendo de las capacidades y de los intereses de cada uno. Lo que a la empresa le interesa, por la calidad de nuestros egresados, que nuestros ingenieros trabajen para ellos, porque a decir de ellos, y nos sienten muy orgullosos, tienen muy buena formación. Entonces, por eso, atendiendo a eso y a que hace muchos años, egresados nuestros trabajan en esa compañía, nos vienen a ofrecer este programa de ayuda. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida final para nuestro programa. Muchas gracias, como todos los días, por estar aquí en la pantalla de Canal 10. Les recordamos que también estamos en las redes sociales, allí pueden ponerse en contacto con nosotros. Un saludo para todos y que tengan un excelente día. Un saludo para todos y que tengan un excelente día.